Continuamos con la idea de movimientos para Monster Hunter Wilds, esta vez es el turno de la Cornamusa, otra arma que recibió sus buenos cambios para esta entrega, así que sin más comencemos. En realidad esta arma tiene pocos movimientos, con comandos fáciles de entender, sin embargo esto es porque la mecánica está enfocada en estar revisando las partituras que tenemos en la parte superior de la pantalla, de las cuales hablaremos en un ratito. Esta arma está enfocada más en el soporte, es verdad que en anteriores entregas, más incluso en la previa Rise Sunbreak, se fue perdiendo un poquito esto, al punto en el que me atrevería a decir que era un arma muchísimo más rota en cuanto daño que muchas otras que no se supone que eran de soporte. Creo que en Wilds trataron de retomar un poquito la función principal con la que fue pensada la Cornamusa, la misma de dar soporte, pero sin desatender a aquellos que la quieren seguir utilizando como un arma de daño. Vamos entonces a explicar primero cómo es que funcionan las melodías de la Cornamusa. Como pueden ver, en la parte superior derecha tenemos una guía general de nuestras notas musicales. Con el botón triángulo vamos a hacer ataques de nota blanca, el círculo van a ser roja y si presionamos triángulo y círculo van a ser amarillas. También junto a ello podemos ver todas las melodías, digamos el combo de melodías que podemos utilizar. Todo esto que están viendo va a cambiar cuando ustedes equipen una Cornamusa distinta. No todas van a traer las mismas bonificaciones, pero no se preocupen porque en todos los casos les van a mostrar exactamente el combo de melodías que deben de tocar para activar el efecto. En este caso, por ejemplo, están viendo que dos blancas me daría automejora. Blanca, roja y blanca me daría una mejora de ataque pequeña. Amarilla, roja, blanca me daría resistencia de fuego pequeña. Pues bueno, así de manera consecuente. Por otra parte, en la parte izquierda superior tenemos justamente esta línea de seguimiento para nuestras partituras. Aquí es donde vamos a ir colocando justamente todas nuestras notas. Una vez que hayamos realizado la combinación de notas, tendremos que presionar el botón R2, que justamente ese va a ser el botón con el que vamos a tocar la melodía que ya tenemos puesta. Y si ven un poquito abajo a la derecha, vamos a ver que también nos salen otros comandos que nos van a indicar exactamente cómo podemos activar un efecto específico. Esto simplemente es para hablarles de manera general de toda la interfaz que tenemos en la parte superior, pero no se preocupen, creo que lo van a entender un poco más ahorita que les explique todos los movimientos. Con el botón triángulo van a hacer un revés izquierdo, con el círculo van a hacer un revés derecho, mientras que si presionan triángulo y círculo van a dar un golpe hacia atrás. Antes de continuar con los movimientos, les recuerdo que todos estos golpes, al mismo tiempo que están haciendo daño, están agregando una nota a nuestra línea de partituras. Esto es importante porque muchos combos que van a realizar van a depender más de las melodías que tiene incluida su corna musa que de lo que yo les pueda estar platicando aquí como combos sugeridos. Así que ténganlo a consideración porque únicamente estaremos revisando los movimientos básicos. Si el segundo golpe en combo lo realizan mientras hacen la palanca hacia atrás, van a dar este pequeño golpe rápido con la parte inferior de la corna musa. Esto se puede realizar con triángulo, círculo o triángulo y círculo al mismo tiempo, cualquiera de las notas, pero está hecho y pensado más para poder sacar justamente la combinación de las partituras. Mientras van realizando comandos y si los hacen en el orden correcto, van a ir recabando melodías. Estas se darán cuenta que se van añadiendo en la parte superior izquierda bajo las partituras. Sin embargo, para poder activar los efectos de las melodías, vamos a tener que presionar el botón R2. Pueden activar varios efectos melódicos al mismo tiempo cuando comienzan justamente a tocar la corna musa con R2. Para cada melodía van a tener que presionar R2. Algo importante que deben de saber es que si al final de todos estos comandos de estar tocando la corna musa presionan triángulo y círculo van a activar el bis. El bis es un efecto potenciado que le va a dar aún mayor efecto a las melodías que toquemos. Nos vamos a dar cuenta si tenemos o no activado el bis porque las melodías van a pasar a color morado. Por lo regular cuando los activan sin este efecto mejorado son únicamente en color amarillo, pero una vez que pasan a tener este efecto mejorado van a pasar a color morado. Un nuevo movimiento en Wilds es la burbuja sónica, que son estos círculos que pueden ver que se ponen en el mapa. Los efectos que generan estos círculos cuando el cazador o los cazadores están dentro va a depender de la corna musa equipada. Puede que unos nos den más ataque, más defensa, curación, pero bueno, eso ya dependerá de cuando veamos la totalidad de corna musas. Lo que sí van a compartir todas es el efecto resonador, que es un daño extra que se genera cuando nosotros realicemos alguna actuación con nuestra corna musa. Para poner una burbuja sónica necesitamos presionar R2 y X al mismo tiempo. Esto va a hacer que nuestro cazador se ponga a danzar, a dar pequeños brincos y en este momento también deben de saber que nosotros tenemos acceso a poder colocar tres notas en nuestra partitura. Es decir, mientras nuestro cazador carga la corna musa y se pone a hacer este pequeño baile, podemos presionar tres comandos rápido. Puede ser triángulo, puede ser círculo, puede ser triángulo y círculo al mismo tiempo. Aprovechen este pequeño momento para justamente instalar una melodía de las que tenga su corna musa. Otra cosa importante que deben de saber es que no pueden instalar burbujas sónicas de manera infinita. Si se dan cuenta y de manera muy pequeña, al lado izquierdo de donde tenemos la partitura, tenemos el ícono de tres circulitos. Esto nos va a indicar justamente la cantidad de burbujas sónicas que podemos instalar. Necesitamos que se genere un enfriamiento después de haber colocado una para que nosotros tengamos acceso a colocar la siguiente. Todas las corna musas van a tener una llamada melodía compensada, que pueden ver cómo se ejecuta en la parte superior derecha. Me imagino que con todas las corna musas se realizará un poco diferente, así que tendrán que fijarse en la secuencia de notas que deben de presionar para activarla. Lo que hace especial esta melodía es que se guarda de manera independiente. A diferencia de las otras notas que se pueden ir sobreescribiendo si es que no tocamos la corna musa, esta no es como tal una melodía a tocar, sino más bien es un comando que vamos a guardar ahí para desatar el que podría ser el golpe definitivo de esta arma. Una vez que guardemos la melodía compensada en nuestro registro, por así decirlo, vamos a desatar ese ataque si presionamos triángulo, círculo y R2 al mismo tiempo. Por el nombre infiero, que también va a servir como cualquier ataque compensado, es decir, ya saben que si lo conectan cuando el monstruo también los esté atacando, van a realizar esta pequeña animación donde los podemos hacer retroceder. Sin embargo, eso es algo que yo no pude comprobar en la beta, así que tocará descubrirlo por ustedes mismos. Finalmente, quiero darles una anotación para el ataque enfoque de esta arma. Como saben, este es un movimiento general que se realiza con todas. Cuando nosotros atacamos a la herida de un monstruo mientras presionamos L2 y R1. En el caso de la cornamusa, se darán cuenta que realizamos una animación en la que nos ponemos a tocar y también hace un poco de daño, pero este daño va a ser muy leve. Para sacar el daño correcto del ataque enfoque con la cornamusa, vamos a tener que presionar el botón, cualquier botón de ataque denota al ritmo de la cornamusa. No sé si el ritmo va a ser igual para todas las cornamusas, quiero pensar que no, pero que sepan que el daño correcto del ataque enfoque va a surgir únicamente cuando presionemos al ritmo la cornamusa mientras estamos haciendo esa animación. Los dejo ahora con la segunda parte del vídeo, donde podrán apreciar de manera general una cacería con esta arma, donde simplemente trato de utilizar todos los movimientos explicados. Por ahora me despido, yo fui Leon y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión. ¡S nonprofits y nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!